Y llegas a Corregidora, ¿no? Puedes llegar a Corregidora La verdad es que está en corto llegar De cierto punto para acá es donde se convierte en San Ciprián La neta, amigos, vean qué chulada Ok, también exactamente las notarías Archivo de notarías, me están diciendo, mira, me voy enterando Este es el archivo de notarías, este es el edificio que te enseñé hace rato al inicio Sale para que te pongas abusado, para que te pongas truchón Y mira, de ese lado están aquí prácticamente lo que son los chalequitos negros Vean esto, vean esto, combinables con Tokio Vean esto, satinaditos y toda la onda Totalmente azulitos, ¿sale? Te digo que yo me llevé un rojito, el estilo Tommy, por así decirlo, ¿no? El estilo de los colores, vean nada más qué belleza Vean esto, están súper chidos O sea, 150 varitos de este lado del azulito con las granjas amarillas Lisos y combinados También vas a poder encontrar que venden algunas otras Como que le podemos ir, como chacharillas, como artículos Accesorios para celular Para el otro lado del azulito con las granjas amarillas Para el otro lado del azulito con las granjas amarillas